Nunca ves ojir a mí, pues vino tu programa Hoy ven a cantarte este cordobés Ojalá que Angie escuche lo que digo Larga a José María y venga con Rodrigo Que el cuco, que el cuco es escoltor Asustan a los chicos y a los mayores Que el cuco, que el cuco es escoltor Afrancaste y me hace recordar Ojalá que esto es un tipo sencillo Mate al cocodrilo que tiene en el bolsillo Ojalá Marcelo que la feuda le crezca Y que pronto a ella un novio le aparezca Que chorro, que chorro, que Salomone Está buscando un canje de biberones Que chupa, que chupa, que chupa media Salomone al suelo, el perro le pasea Bueno, que es... ¡Oh, y tú! ¡Maldía cordobesa! ¡Te pone loco de la cabeza! Ojalá Darío no se buena disfrute Va a brindar seguro en algún cabarute Ojalá Francisquito no te enojes hermano Se olvide del cuervo y se haga hincha de Belgrano Video, video, video más De ustedes yo aprendí a vir sin laburar Video, video, video más Ojalá que dure diez años más Video, video, video más La gente un día de esto se va a avivar Video, video, video más Ya en marzo hay que la cuota hay que pagar ¡Vamos! ¡Se acabó! ¡Muy bueno, Rodrigo!